Buenas mi gente, hoy les mostraré las mejores frutas para bounty hunting según la página que les dejaré en la descripción sin nada más que decir empecemos. En el lugar 10 tenemos a oscuridad con un buen tepe y un buen stum con esta fruta ganas un poco más de movilidad y es bastante buena para empezar y tiene combos muy fáciles tanto insta como no insta. Y en el lugar 9 tenemos a arena despertada con uno de los que parece ser uno de los mejores combos según yo y su grandísimo combo de la X y Spike y Triden y Kabucha la verdad una molestia si te molestan con eso y creo que no hace falta dar tanta explicación solo puedo decir que es un combo muy muy fácil de hacer si te agarran con la X. Lugar 7 amor las fruta que solo puedo describir como spam desde el cielo nada que decir si la quieres usar solo spamea desde el cielo. Lugar 6 ramble con unos buenos combos y un tepe fácil de usar algo nefasto repugnante aberrante de areoso malo en fin destaca mucho su velocidad y la movilidad que da al portador. Lugar 5 espíritu o espíritu sabiendo la usar da una movilidad incre y BLE y sus combos insta eso son una locura verdadera espíritu un ramble cero. Lugar 4 leopard la mejor cosa que pasó en box fruit es simplemente hermoso sus habilidades su movilidad AE y su daño pero sobre todo su movilidad pero más su daño pero lastimosamente no se queda más arriba porque su único combo es spam. Lugar 3 bude despertada ya que es fácil de usar y en las manos correctas hasta un leopard es fácil pero no se queda más arriba porque igual sabiendo usar frutas con mucha movilidad se le puede escapar nada que decir su único. Hambo es el autocliquea y la yechar so y las dual y aparte tiene una movilidad pésima pero esto se arregla con algo que le des más moviliento. Lugar 2 machi o dou con un buen agare una buena movilidad un fácil de usar etc y casi la gran mayoría de sus combos insta o si no solo spamea simplemente sublime. Lugar 1 antes del primer pues le haré unas menciones honorificas a la Venom y a la Phoenix despertas la cuales estaba planeando poner en el lugar 5 y 6 pero pues no se pudo bueno ahora si el lugar 1 se lo lleva. Portal con una movilidad increíble y nada más que decir simplemente apréndete un combo insta de los cuales hay por monto y aparte sencillos y cuando tengas poca vida runea como si no hubiera un mañana y cuando tengas vida vele. A tu oponente por la espalda así seguro que le ganas.